Ya estábamos adelantando desde primera hora de hoy que íbamos a estar, entre otras cosas, dialogando con el concejal de la Libertad Avanza de General Paz, Edgardo Salerno, al que vamos a tener finalmente, Rodrigo, lo vamos a tener antes como concejal, que un lunes a la mañana, abriendo la semana como cantor, guitarrero, músico, autor y todas esas cosas. Pero bueno, esta gente multifacética, sí, nos obliga a varios roles. Bueno, Edgardo, lo hemos dicho antes de saludarlo, va a tomar licencia en su banca para atender algunas cuestiones de salud, supongo que será por algún breve tiempo. Esto ocurrirá en las próximas horas, seguramente en la próxima sesión, y lo estamos dando en primicia gracias a la generosidad que tiene la gente de la Libertad Avanza de mantenernos informados de todo. Pero además hay otros temas que vamos a aprovechar para charlar, como por ejemplo, se vienen las... se están esperando que lleguen la confirmación de las designaciones de las nuevas autoridades de las agencias de PAMI y de ANSES en ranchos, que van a estar en manos de gente de la Libertad Avanza, allí está Eduardo Telechea. Estuve charlando con Eduardo casi tres horas los otros días. Pagamos los cafés a media, quiero que quede claro, no pagó todo Eduardo. Y bueno, Eduardo seguramente va a ser el nuevo titular de la agencia PAMI en ranchos. Son todas novedades que estamos dando, como siempre, aquí en el Grupo Tiempo. Querido Edgardo Salerno, ¿cómo te va? Gracias por atenderme. Buen día. Hola Rubén, buen día. Bueno, y un saludo para toda tu audiencia. Bueno, primero, antes que nada, antes de saludar al concejal. ¿Cuándo vas a venir este... de última grabamos y si no, un lunes a la mañana te tenemos con la guitarra? Pero por ahí arreglamos y lo grabamos. Porque, ¿sabés qué pasa? Si venís con la guitarra y cantamos y qué sé yo, se nos termina haciendo dos horas la cosa, entonces después lo agarra Rodrigo, lo poda todo y hace una entrevista de 40 minutos, que es lo que tenemos que hacer. Te cuento, ¿eh? Cuando quiera, Rubén. Vale. No hay problema. Cuando quiera vos, lo hacemos. Bueno. Vale. Edgardo, ¿cómo anda la salud? Bien. Sí, me voy a tomar unos días de descanso porque tenía algunas, como es, unas intervenciones sencillas de prevención. Bueno, ya, cuando empezaba, a los 50 años ya empezamos a hacernos chequeos y eso, y bueno, estoy en ese trámite, digamos, de haciéndome chequeos y eso, y bueno, tengo que hacerme algunas intervenciones de prevención. Está bien, está bien. Ya las vengo haciendo y, bueno, bueno, ahora tengo una programada para estos, los primeros días de julio. Uh-huh. Y, bueno, después tengo que solucionar algunos otros problemas, no problemas, sino cuestiones familiares, tengo que viajar y, bueno, entonces, no... Aprovechás para... No iba, claro, no iba a poder hacer, y voy a aprovechar que también mi señora está de vacaciones y eso, entonces, ya para poder hacer todo. Para que te atiende y que cuide. Claro, así que es un... Y me va a venir bien un poquito también, porque no... La verdad que no he parado desde la campaña hasta acá, no hemos parado y... Y no solo lo físico, sino por ahí hay que darle un poquito de descanso a la ansiedad, a los nervios, a la máquina, ¿eh? Por ahí hay que... Sí, 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 obviamente. Pero desenchufala, ¿eh? Desenchufala, no es cuestión de que te vayan unos kilómetros y sigas enchufado y conectado como Martínez, porque no sirve eso, ¿eh? Sí, sí. No, no, la idea es también, sí, me va a venir bien desenchufarme un poquito para arrancar con toda la fuerza de vuelta. Nada más que son unos 20 días, nada más, no es mucho tampoco, así que... Te vas a tomar 30 días de licencia, porque no lo hace partido. Sí, más o menos, 28 días son, creo, 26, 27 días. Bueno, sabemos que Daniela Giraud, que es quien sigue en la lista, también está atendiendo algunas cositas de salud de las que sabemos que se está recuperando bien. Sí, gracias a Dios se está recuperando bien, así que bueno, eso es una buena noticia para todos y para, bueno, y creo que bueno, ya está también por salir la que va a estar encargada de... Alcex. Alcex, así que, claro, así que bueno, está cargando pilas también. Bueno, lo cierto, Edgardo, lo cierto es que te va a reemplazar alguien que no es muy conocido aquí, creo que es vecino más de Villanueva que de Rancho, que es Jeremías Spacarotela. Sí, no, no, es de familia, hace muchos años que el padre está acá en Rancho. Está en Rancho, sí, tenés razón. Está en Rancho, sí, todos lo conocen por el cinquero, el cinquero, Humberto Spacarotela. Sí, eso es lo que decían acá. Claro, vos sabés que cuando ahí estamos mostrando la foto y me decían algo los chicos del otro lado que yo no entendía, ¿el cinquero es? Claro, Humberto, pescador, pescador cinquero. Bueno. Así que hace muchos años que está acá, vive acá en Rancho y digamos que es una familia ya prácticamente ranchera y bueno, su hijo estaba en la lista con nosotros y bueno, fue uno de nuestros pilares, digamos, también. Así que va a tomar la banca él estos días que yo saco de licencia. Bueno, Humberto, contale, porque es primicia esto que le estamos contando a la gente, más allá de que yo hice un adelanto la semana pasada, lo primero que se supone que va a llegar porque quedan pocos distritos en la región sin designarlas, pará que se me mató un operador. Bueno, suele pasar esto, suele pasar esto. Digo, si estuviera, ¿quién era el que se quejó, me hacen ruido en el estudio al lado y se fue de un programa? Ahora se corta un poquito, Rubén. ¿Vos me escuchás bien? Yo te escucho perfecto, salís perfecto. Denle un poquito más de micrófono mío al Galo, un poquito más de retorno. Es como que se aleja. A ver si ahí te están dando. Ahí está, ahí está, perfecto. Bueno, perfecto. Ustedes saben, Rodrigo, vos te has pasado la vida haciéndole sonido a Salerno. Vos sabés que si Salerno no pide un poquito más de guitarra, un poquito de bajo, no es Salerno. Si no nos hubiera pedido algo, no era Salerno. Se ríe Pablito Oringo escuchándonos. Edgardo, te decía que se viene la designación, seguramente primero es probable que esté la de PAMI, donde va a asumir Eduardo Telechia. ¿Lo han convencido finalmente, Eduardo? Sí, 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 lo convencimos. Medio como que no quería, pero le digo, no, no, tenés que tomar vos, que ya conocés España, ya sabés cómo es. Es un lugar que es bastante complicado. Sí, sí. Así que no hay mejor, él tiene mucha experiencia en esto, entonces, bueno, obviamente que vamos a estar todos nosotros ayudándolo en lo que se pueda, ¿no? Pero viene trabajando ya al margen de una nota que vamos a tener con él, viene reuniéndose con todos los prestadores de salud, con los médicos, con el círculo médico. Ha estado charlando con Enrique Resinito, con el que tiene una excelente relación. Enrique ha sido y es hasta ahora el actual responsable de la agencia, así que está muy ocupado y preocupado por los múltiples problemas que tiene PAMI, la prestación, que no son solo, no son de orden local, sino por allí de la organización que PAMI tiene desde la región, ¿no? Sí, 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 obviamente que acá hay que, ya te digo, hay que tratar de mejorarlo. Yo sé que la gente que trabaja ahí está toda muy predispuesta, porque esto acá, acá lo que nos tiene que preocupar es la gente, nuestros abuelos y nuestros padres. Exacto, exacto, sí. Dejar la, digamos, hablando varios momentos, dejar la política de lado y ponerse a trabajar, porque esa es la idea. Sí, me decía Eduardo los otros días, me decía Eduardo los otros días, cómo puede ser que 2.500 jubilados tengan un solo odontólogo, o en este caso una odontóloga, que atiende de maravilla, porque es una gran profesional, pero además va a Loma Verde, va a todos lados. Creo que hay una sola odontóloga, o dos a los zumbos, ponele que sean dos, pero es una enormidad, son mil y pico de cápitas para cada uno de los profesionales. Imposible, Curie, entonces me decía, estamos abocados a ver si conseguimos más profesionales que presten esto. Lo mismo pasa con los médicos de cabecera. Lo mismo. Lo mismo, no se pueden atender 700, 800 pacientes. No, no, es imposible. Imposible, imposible. Así que bueno, también estaba con el tema de algunas coberturas de Pami, o sea, está trabajando como si ya fuera el titular de la agencia. Sí, sí, ya hace varios meses que viene trabajando y comunicándose con la gente, digamos, del gobierno, y está muy conectado. Él tiene línea directa con Sebastián Pareja, con Carrancio, tiene línea directa, entonces se facilitan un montón de cosas, así que esperemos que surja bien y que podamos mejorar todo lo que más se pueda, tanto el ANSES como el PAMI, que sigan funcionando lo que está bien, que sigan funcionando igual, y si hay cosas para mejorar, bueno, ponerle el pecho y meterle para adelante. Digamos, acá hay que ser muy persistente en que lo que haga falta, estar encima y pedir, y bueno, esa es la idea, mejorar los lugares que funcionan bien, mejorarlo. Me comentaba Eduardo, y te doy pie para que lo comentes, porque llama un poco la atención, que por ejemplo, entre algunas dificultades que por ahí están teniendo en el Consejo Liberante, que ustedes están reclamando, que por ahí, por ejemplo, se les está demorando o negando o no atendiendo una cosa tan simple, un trámite tan simple como el carnet de concejales. No sé yo, mirá, sí. O credencial, que si aún no dice el carnet, porque si algo, la credencial de concejal que es... Eso es algo que toda la vida, digamos, los concejales viejos, los que han sido concejales, siempre tuvieron el carnet, que ellos se les entregaban la carta orgánica, se les entregaban, bueno, al reglamento del consejo. ¿Que tampoco lo tienen eso? Sí, lo tenemos, pero por nuestra cuenta. Yo me lo conseguí yo, mi hermana, que fue concejal en Blanco, me regaló la carta orgánica, el reglamento del interno sí, nos lo dio el consejo, pero carnet no, porque dice que hace muchos años que no se entrega más, que dice, en algún comentario ha salido ahí, pero ¿ustedes para qué lo quieren? ¿Para chapear? No, no es para chapear. Es que si vos vas... Bueno, la última... No, no, pará, 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 pará. Si mostrar la credencial que a uno le corresponde se llama chapear, es para chapear, sí. Sí, porque de última uno tiene una respuesta. Vos vas al Ministerio de Economía, al Ministerio de Salud y... Hola, soy Edgardo Salerno, soy fulano, soy concejal. Ajá, ¿y qué tenés para mostrarme? Yo, por lo menos, tener algo como para decir, bueno, esta es mi identificación, mi número de documento, la firma de... tendría que estar la firma del, no sé si del intendente o de la... No, no. De la presidenta del consejo. No, no, debe parecer... Es como que no lo quieren hacer. Entonces, viste, a mí me... yo ya lo plantee, el tema... No, pero que además corresponde por carta urbánica. Bueno. Esto corresponde. Aparentemente no, no. Creo que es... Si bien está en el reglamento, porque en el reglamento interno del consejo está eso, pero bueno, a mí me ha tocado ir a Buenos Aires a golpear alguna puerta y tengo que, no sé, llevar la boleta de... Llevar la boleta de... No, debes tener, debes tener, debes tener el certificado que te acredita como... Sí, tengo el certificado. El de la Junta Electoral, pero no, no vas a andar con eso. Tengo una hoja, es como una cartulina de grande. Sí, sí, no vas a andar con eso, no vas a andar con eso. Claro, entonces, es por comodidad, un poco por comodidad, viste, yo ya lo pedí y bueno, medio como que me miraba... El tema, Edgardo, a mí me llama la atención, este... naturalmente que tengo la mejor relación con todas las autoridades del consejo, pero cuando te dicen para qué lo querés, para chapear, la respuesta es... ¿Y por qué no lo quiero? ¿Por qué debo no quererlo? Aparte otra cosa, es algo que... El razonamiento es a la inversa, ¿por qué no tenerlo? Para mí en particular es un orgullo. Para mí en particular es un orgullo. Seguro, seguro. Tener un carnet es un... Toda la vida los concejales se quedaron con la credencial, que naturalmente tiene como... Como una tarjeta tiene fecha de vencimiento, porque dice periodo tal, tal, pero después te lo guardás como... Es un logro en la vida que tu comunidad te haya elegido concejales, tener el orgullo de ser representante de la comunidad durante algún tiempo. ¿Y cómo te van a negar esto, que es un derecho adquirido? Bueno, inclusive en un momento yo lo plantee de que de última los pagaba yo. No, no, pero no, 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 no hay que renunciar a estos derechos que son... Pero para todos, ¿viste? Sí, bueno, vamos a conseguirlo, pero no, no, no he tenido... Está todo bien, porque tenemos una muy buena relación entre todos nuestros concejales, la verdad que estamos trabajando... La verdad es que estamos trabajando bárbaro, con disidencias, por supuesto, pues la cual tiene su idea, pero tenemos una muy buena relación entre todos. Sí, como debe ser. Con esto todavía no he tenido suerte. No, pero, bueno, nosotros tuvimos 20 años, 30 años reclamando que algún día se dejara de sesionar en la mesa esa que se sesionaba y demás, y finalmente conseguimos las bancas después de 40 años de reclamarlo, se hizo. Bueno, seguiremos reclamando para que el Consejo deje de sesionar en un lugar absolutamente inapropiado. El lugar más inapropiado que hay en todo el distrito para que funcione el Consejo Liberante es donde funciona. Si hubiera que elegir un lugar para decir donde nunca podría funcionar el Consejo Liberante es donde funciona. Porque el lugar del pueblo, el lugar que es de toda la gente, es el lugar más difícil de acceder para toda la gente. El lugar donde debe mostrarse la independencia del Poder Legislativo, deliberativo en este caso, del Ejecutivo, está dentro del edificio del Ejecutivo. O sea, no le queda nada por transgredir al Consejo Liberante en el lugar que está. Que un discapacitado que era con todo derecho... Ah, se les complica, se les complica. No se les complica, no puede ir, no puede ir. Durante muchos años, Abel Iberra, que era periodista y cubría el Consejo Liberante, no podía entrar a la sesión del Consejo. Y a nadie le interesó mucho, ¿eh? Sí, o eso habría que solucionarlo con el tiempo, hacer un ascensor o... No, hay que sacarlo de ahí, Edgardo. No hay que buscarle tanta vuelta, hay que sacarlo del ámbito del Ejecutivo. Sí, comparto. Pero es que lo tenés que compartir, sí o sí, porque... Y más, ya te digo, yo estoy muy involucrado con el tema de sillas y de gente que no... por mi trabajo... Ya lo sé, pero el Consejo Liberante debe ser el lugar más accesible al público y debe estar separado del Ejecutivo. Estoy de acuerdo. Pero, bueno, son luchas que... Pero bueno, yo hace seis meses que estoy, el día de mañana veremos a ver si... Pero va a ser muy ligio, si qué sé yo. O sea, habría que plantearlo a las autoridades a ver si te consiguen otro lugar más apropiado para que... Hay mil lugares que se podrían canjear por el lugar del Consejo Liberante, ¿me entiendes? Hay lugares administrativos que pueden funcionar perfectamente donde está el Consejo Liberante, por ser lugares administrativos, sin atención pública, ¿me entiendes? Pero después hay mil lugares para que el Consejo Liberante vaya a funcionar ahí. Y si no, hay que conseguirlo. Sí, sí. No hay distrito que no tenga Consejo Liberante independiente. A Bransen, a Belgrano, a Pila, a Lezama o a Chascón, donde funcionan los Consejos Liberantes. Y el Consejo Liberante funciona donde tiene que funcionar, con su propia independencia, con su atención al público, con su salario. Vos si querés ir a las 12 de la noche a tu despacho, querés ir a tener una reunión con alguien, ¿podés ir y hacerlo? Sí, sí, no, 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 porque también, no. No, si está cerrado. Claro, está cerrado, no. Y bueno, ¿y cómo no se va a poder ir? Sí, sí. ¿Cómo no se va a poder ir? Esto está a las 24 horas con la posibilidad. Sí, eso es una cosa que con el tiempo tendría que, a lo mejor por ahí capaz que las mismas autoridades del Ejecutivo ir viendo. No, pero no metas al Ejecutivo de gano porque caés en el error de todo el mundo. El Ejecutivo, olvidate del Ejecutivo. Sí, nosotros también, pero cómo, viste, nosotros dependemos un poco también de... Pero porque es muy larga la historia del Ejecutivo, el Consejo Liberante, el Consejo Liberante, todos los consejos deliberantes tienen presupuesto propio. Sí. Entonces vos tenés que tener el presupuesto propio y administrar tu presupuesto. No existe aquí esto, ¿me entendés? Pero el Consejo Liberante tiene un presupuesto propio que lo maneja y que dispone, fíjate lo que ocurre en Chacomú, Chacomú decide su personal, el presidente, los secretarios, se arreglan los secretarios, tiene mucho más personal que aquí, porque tiene su presupuesto propio y lo maneja. Y entonces decide si no hay lugar que se lo tienen que dar. Vos fíjate que el municipio de General Paz le da un montón de locales a la provincia, un montón de lugares a la provincia, incluso a la Nación. El ANSES que van a tomar ustedes funciona en un local municipal. Claro. Y hay lugar para prestarle a la Nación y no hay lugar para el Consejo Liberante propio. Claro. Sí, hay cosas que hay que arreglar. Sí, sí. Es así. En fin. Bueno, Edgardo, este... Bueno. Y... Esperemos tener... Para la próxima... Contámelo de... ¿Cómo va lo de Daniela? Muy bien, muy bien. La verdad que se viene recuperando bárbaro y... Y bueno, nos pone muy contentos a todos porque la verdad que es una guerrera y... Y bueno, una buena chica y bueno, la verdad que se viene recuperando bárbaro. Va a salir todo bien y... Tiene para... Se sigue tratando, obviamente, pero... Pero bueno, aparentemente viene muy, muy bien. Bueno. Y... ¿Y cuándo le volvés a hacerle a la guitarra? Vos sabés que volví hace un mes. Volví al ruedo. Volviste al ruedo. Porque la verdad que necesitaba un poco de música y bueno, yo desde la campaña hasta hace un mes y pico atrás no... Digamos que no... No había hecho nada. Había parado, inclusive le había comentado a mi... Me dice... Me dice un amigo... Un amigo en común. Me dice... Ya no le queda rol artístico por hacer a Salerno, al querido Edgardo. Y le digo... ¿Por qué? Y por qué él dice... Ya en el escenario ha hecho de todo. Dice... Ahora resulta que dejó de cantar y se dedica a cuentear. No, le digo... No seas malo. Bueno. Qué gran amigo que tenés ahí. No, amigo de los dos, eh. Amigo de los dos. Así que ahora hace política, dice. Ahora se dedica a los cuentos. Ese debe ser uno que hace sonido, seguramente. ¿No? ¿Viste, no? Siente como entero la cosa. Parece que no estoy mirando. Bueno. Dice... No, no. Volvimos, sí. Volvimos porque la verdad que necesitaba. Y ya te digo... Le había dicho a... Que... A mis músicos, a los chicos... Que son más familia que músicos. Porque la verdad que hace muchos años que están conmigo. Y... Y le digo, bueno... Déjeme parar aunque sea cinco meses para poder yo agarrarle la mano a esto. Porque para mí fue una responsabilidad... Que no tuve tiempo ni... Casi ni de aprender nada. Así que me largó... Digamos que fue todo muy de repente. Y bueno... Necesitaba... Tiempo. Entonces, bueno... No me podía... No podía abarcar todo. Y encima que tengo mi trabajo también. También. Entonces... Entonces me lo acepté. Y dice... Cuando vos quieras volvemos. Y bueno... Y volvimos hace un mes y pico. Que fuimos a San Vicente. Bueno... Ahora tenemos que ir a el... Este sábado tenemos un... Un cumpleaños en Lipol. Después... El viernes. El sábado vamos a Alejandro Cor. Así que volvimos un poco a... Como es al ruedo. A la música. Bueno... Edgardo, querido. Aprovecho. Ya debe estar escuchando. Para mandarle un saludo a la querida Alicia Genin. Que este... Este... Ah, un saludo grande. Que hizo un gran... Para mi directora. Que hizo un gran esfuerzo para conseguir... Para transformar a esa histórica mesa del Consejo Liberante. Y por lo menos cambiar el funcionamiento con las bancas y el audio y demás. Con una alegría me dijo antes de terminar mi mandato. Por lo menos eso voy a hacer. Ella peleó mucho por cambiar el lugar de sesiones, por conseguir un nuevo lugar para el Consejo y por cambiar ese obsoleto, incómodo e incluso inadecuado sistema que había de sesionar alrededor de una mesa, mirándose a los ojos concejal con concejal y sin dirigirse a la presidencia. Eso lo logró Alicia Genin. Le mando un gran saludo. Bueno, Agardito. Bueno, muchas gracias y bueno, gracias por el espacio. Y bueno, sabés que estamos a tu disposición. Y que ande todo bien, ¿eh? Dale. Desenchufate. Te voy a regalar esto en el final de la nota para que escuches. A ver si te gusta, ¿eh? Dale, dale Rubén. Un abrazo grande. El querido, el querido Alfredo Ávalos, creado casi ranchero, viene a ser Quiscaloro. Quiscaloro, después de haber charlado con Edgardo Salerno. Chau, Edgardo, un abrazo. Igualmente para todos ustedes. Ahí estamos.